En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 11 de enero del 2024. Queridos hermanos, volvamos hoy a nuestro tema, vivir en la Divina Voluntad. 12. Acerquémonos a nuestro tesoro, que ya tantos de ustedes conocen y les es bastante familiar, pero que tantos otros conocen apenas de nombre. Por eso es conveniente partir de una cierta introducción o presentación. Concentrémonos en este nuevo año, en lo que nos lleva a la verdadera paz y seguridad a Dios, a Su voluntad, que es luz y vida, en la escuela única de la pequeña hija de la Divina Voluntad, Luisa Picarreta. La espiritualidad de Luisa, que el Señor llama la pequeña hija de la Divina Voluntad, está en sus escritos. Ella escribió mucho, aun habiendo ido a la escuela primaria sólo uno o dos años, y teniendo por tanto una pobrísima cultura humana. No es fácil literatura mística de alguien que desea difundir sus propias presuntas visiones o sus mensajes. Se trata de un doloroso testimonio, de una vida crucificada por amor, de tantos años en cama, que Luisa vivió en oración y en silencio, oculta y en obediencia. Piensen que ella quedó definitivamente en cama, en su condición de víctima voluntaria, cuando tenía veintiún años, y falleció a los ochenta y dos años, todo ese tiempo, siempre en una cama. Ha escrito sólo por obediencia a sus confesores, encargados de ella por los distintos arzobispos, por tanto, por obediencia a la Iglesia, que a Luisa le costó un auténtico martirio continuo. Lo que ella escribió no es fruto de la cultura o del arte de una escritora. No viene de un misticismo falso y peligroso, como alguien dijo en el pasado, sino viene de la señora obediencia, como ella la llama. Y sólo después de muchos años Luisa se rindió a la idea de que sus escritos fueran publicados por los sacerdotes encargados, en primer lugar por San Aníbal María di Francia, que la siguió constantemente. Examinó como censor encargado los primeros diecinueve volúmenes a los que dio su Neil Lobstat con el imprimatur del arzobispo, y publicó, fue el que publicó las horas de la pasión en cuatro ediciones. No son, por tanto, mensajes de tipo carismático, sus escritos, como tantos, verdaderos o falsos, que circulan en nuestro tiempo, porque eso simplemente no existía en la mente de Luisa. Ni son tampoco sólo un relato de su vida y de sus pensamientos, porque jamás habría hablado de ella misma. Son testimonio de su intensísima vida interior, como han hecho tantos otros autores antiguos y recientes en la iglesia, de los que se conoce su vida y sus experiencias íntimas espirituales, como doctrina ascético-mística. A Luisa sólo en parte se la puede considerar así, porque sus escritos no describen sólo un itinerario de vida espiritual, sino que son la promulgación del eterno proyecto o decreto de Dios que anuncia el cumplimiento de su reino, el reino de la divina voluntad. Eso es evidente en los tres llamamientos o llamados escritos por ella, que son como la presentación y el resumen de todo su mensaje, el llamamiento que escribió como prefacio de sus volúmenes cuando supo que iban a ser publicados, el llamamiento del rey divino que promulga el reino de su voluntad, y el llamamiento materno de la reina del cielo, en su libro La Virgen María en el reino de la divina voluntad. Lo que Luisa vivió es su espiritualidad, lo que escribió es su doctrina. En su caso, ambas cosas, la espiritualidad y la doctrina, no se pueden separar, pero es que ni una ni otra son suyas, sino son de Jesús, y sólo después fueron suyas. Ella ha escrito sólo lo que ha vivido. Su vida interior es exactamente la vida de la divina voluntad. Detenerse a considerar las diferentes virtudes que en ella resplandecen podría hacernos perder de vista lo principal. Son como las hojas o las flores de la planta que es la divina voluntad, cuyo fruto es su reino. ¿Y cuál es la esencia de su mensaje? ¿Luisa da algún anuncio particular? Lo dice el Señor. Gracia más grande no podría conceder en estos tiempos, tan tormentosos y de carrera vertiginosa en el mal, que hacer saber que quiero dar el gran don del reino del fiat supremo. Se trata de la venida de ese reino que invocamos en el Padre nuestro, que la divina voluntad se tiene que cumplir en la tierra de un modo nuevo, como se cumple en el cielo. Donde la divina voluntad es vida, es la fuente y el mar infinito de todo bien y felicidad, la vida de Dios y de sus hijos. Es poseer su heredad. Se trata de un modo nuevo de vivir la relación filial con Dios, una nueva espiritualidad o santidad, la santidad del vivir en su querer. Por eso, el punto de partida del gran mensaje, el Señor lo expresa diciendo, vengo a quedarme con vosotros para hacer vida juntos y vivir con una sola voluntad, con un solo amor. Entonces, ¿cuál es precisamente la novedad que hay en sus escritos? ¿Hasta dónde llega lo que otros autores espirituales han dicho sobre la voluntad divina y dónde empieza el mensaje de Luisa? Responde el Señor con estas palabras del volumen 17 del 18 de septiembre de 1924. Hija mía, no se quiere comprender. Vivir en mi voluntad es reinar. Hacer mi voluntad es estar a mis órdenes. Como ven, compara el vivir en la divina voluntad con el cumplir sus órdenes, hacerla. Lo primero es poseer. La segunda cosa es recibir mis órdenes y cumplirlas. Vivir en mi querer es hacer propia mi voluntad como cosa propia. Es disponer de ella. Hacer mi voluntad es considerarla sólo como voluntad de Dios, no como cosa propia, y no poder disponer de ella como se quisiera. Vivir en mi voluntad es vivir con una sola voluntad, la de Dios. Vivir en mi voluntad es vivir como hijo. Hacer mi voluntad es vivir como siervo. En el primer caso, lo que es del padre es del hijo. Y además, eso es un don que quiero conceder en estos tiempos tan tristes. Que no sólo hagan mi voluntad, sino que la posean. ¿Acaso yo no soy dueño de dar lo que quiero, cuando quiero y a quien quiero? No te extrañes si ves que no comprenden. Para comprender deberían disponerse al más grande de los sacrificios, el de no dar vida, aun en las cosas santas, a la propia voluntad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.